En realidad, el órgano electoral Potosí no ha recibido ninguna documentación sobre lo que significaría el sentido de la candidatura del coronel Guilla. ¿Cuántos candidatos hay en carrera ahora? Están los que han sido inscritos y habilitados, son 13 candidatos de los diferentes partidos políticos o organizaciones o agrupaciones ciudadanas. ¿Qué decían? Bueno, está el del MOV, donde está el señor Wilber Ramírez, la Pucasonjo, la arquitecta de Sus Velasco, Frente para la Victoria, Justo Fernández, Potosí Jav, es la doctora de Chalejo, Pambol, está la señora Luisa Elvira Morales, de la UCS, don Rolando Bejarano, del MAS, Marcelino de Chihuahuanca, por el Movimiento Cívico Popular, está don Johnny Yaghi, por el Demócratas, Gonzalo Vazdientos, Movimiento Tercer Sistema, el señor Eduardo Maldonado, por Comunidad Autonómica, está Rafael Montoya, el AS lleva como candidato a Zene Joaquino, y ARN al Coronel Williamson.